Sí, sí, ya sabe que estoy acá con su hija. Sí, está todo bien. Que le haga... ¡No! No, no, de ninguna manera. No, señor, no le voy a cortar el gas al oso, no. No, mire... Jefe, no le voy a decir eso a su hija, no. No, ¿por qué no? ¿Qué decías? No, nada, nada. ¿Helado? ¿Compraste helado? Sí. Pero no, lo pago yo, lo pago yo. ¿Se cayó? No, yo invito, yo invito. Bueno, ¿qué te decía, papá? Nada, no. Tu hijo... Tu hijo debe haber leído las escrituras solamente para molestarme a mí. No entiendo. ¿Las escrituras de qué? Porque dice que... Me dice que como dicen las escrituras, hay que enseñarle al que no sabe. Y que, ojo, con que yo te enseñe algo a vos, así yo te voy a poder enseñar algo a vos. En todo caso, tendría que ser al revés. Vos tendrías que enseñarme algo a mí. Si hubiera... Si alguien tuviera que enseñarle algo a alguien, acá serías vos, porque yo no sé, yo soy casto, y vos tendrías... ¡Ay, sacame de acá! Porque estoy metido en un veneno general. ¿Y qué te podría enseñar yo a vos? No, no, sácame de acá, por favor. Soy Ochoa, doy vueltas. Decime. Crema de cielo no hay. Es mi preferida. Crema de cielo... Me gusta mucho tu sonrisa. ¿Qué? ¿Te molesta que te lo diga? No. No, me encanta, me encanta que me digas eso. Vos también tenés una sonrisa... tan... llena de dientes. ¿Llena de dientes? Perfecto, ok. Llena de dientes, toma, come. Hablá vos, porque yo soy un desastre. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre lo que pasó hoy? Ah, lo que pasó acá, ¿qué? Claro, lo que pasó entre vos, sí. ¿Cuartel de bomberos? Sí. Sí, ¿dónde? ¿El hotel? Aseguida vamos para allá. En el hotel de Príncipe. Bueno, activo la alarma. En el hotel de acá, del Delta. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? ¡Tama, sube, estamos bien, estamos bien! ¡Una loco, vos! ¿Cómo estás acá? Esto es un boxeo. Esto es un asesinato. ¿De dónde tenés que estar acá? Esto es horrible, ¿entendés? Es peor que acantar con Lerner. ¿Escuchaste? ¿Podés parar, oso? ¡Para un poco! ¿Qué te pasa, Alejo? ¿Por qué no nos vamos de acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Está gente bruta? ¿Te va a lastimar? ¿Son mi viejo ahora? No seas ágil, soy tu amigo. Te estoy cuidando, te van a lastimar. Son los asesinos estos tipos. ¿Vámonos de acá? ¿Pero qué es lo haces, Alejo? ¿Te falta plata? ¿Qué falta? ¿Que quebró tu papá? ¿Qué es lo que siquiera hacemos una rifa? ¿Vendemos apoyo? ¡Vos no tenés que estar acá! ¡Es un insulto al boxeo esto! Está bien, tienes razón. ¡Pará, es que no me jodés! ¿Quieres hacer su vida? ¡Dejalo! ¿Qué es su vida? ¿Qué te metiste? ¿A qué viniste? ¿Rafael a ayudar o a joder? ¿No te gusta? ¿Te gusta o no? ¿Él va a gustar esta camisaría? ¿No es diferente, oso? ¿Pero qué es diferente que vas a colegio de garaje? ¿Con la loca? ¡Ey, ey, ey! No, la verdad. ¿Qué es diferente? Dale quebró. Dale, dale quebró. ¡No, no vas a pelear! Si vos querés pelear, te entrenamos en el gimnasio nosotros, en nuestro gimnasio, con nosotros. ¿Vos por qué no te dedicas mejor al trabajo nuevo que tenés? ¿No tenés trabajo nuevo? ¡Andá a hacer eso! ¡Andá! ¡Bedijate a eso! ¡No me jodás a mí! ¡No me jodás a mí! ¡Me preocupás, hombre! ¡Dejate de joder! ¡Sí, me preocupás! ¡Alejo, los guantes no se manchan! ¡Vamos, nosotros! ¡El oso, el Rafa, el rico! ¿Qué te pasa? ¡Vamos, titán! ¿Están listos? ¿Eh? ¿Vos a titán? El señor no pelea hoy. ¿Y el señor quién es? El señor es policía. ¡Alejo, vení acá! ¡Alejate de joder con ese chiste! ¡Este es un chiste! La primavera está en el 13. Hola. Hola. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. Mucho mejor que te veo, mucho mejor. ¿Querés comer conmigo? ¿Qué? Si querés comer conmigo. No, no, no tengo hambre. ¿No tenés hambre? No, yo tampoco. Tomá, tomá. Dale, metete en la cama conmigo. No, no comí nada. No tengo hambre. No tengo hambre. ¿Querés meterte en la cama conmigo, mi amor? ¿Qué? No, no, porque yo te adoro. No, no, no. Veamos una peli. Mirá, tengo un montón de pelis. Dale, como cuando éramos novios. Mirá, poneme un poco de onda. Está bien, ¿no? Poneme un poco de onda. A ver, Mirá. ¿Cuál peli querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Una comedia romántica? ¿Una de tiros? No, una comedia romántica no quiero ver. ¿No querés ver? ¿Una comedia sola? Una comedia y listo. ¿La querés elegir vos? Bueno. Sí. Estoy bueno. Ahí tenés un montón. Elegí una. Te amo. Esta. ¿Esta? Bueno, se lo me esconde igual. Estás tremenda, pues. Un poquito. Ay, por lo menos te reís. ¿Me das un beso? Para todas las chicas que estaban esperando este momento, para todas las pepitas, acá tenés Pepe. Este es el baile de que quieren las pepitas, me voy para abajo, dolo rodillita, moviendo la cadera y cintureta, que muevo la coleta, levante la mano, levante mi pepita, que quiere probar la mielcita de pepito, vamos para abajo, ahí viene el baile de pepito, vamos chicas, vamos, todas. ¡Me laido! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Levántate la mano! ¿Qué estás haciendo, chicas? Me presento a un amigo mío del gimnasio, guaché, no se asusten, ¿eh? Ahí, mirá la cámara. Hola. ¿Qué son tus minas estas? Sí, son mis pepitas, ¿no? Están todas conectadas acá, 124, 110, 108, 105, bueno, se salen desconectando, la agua no sabía leer. Sí, ahí está. Ahí está, quieren mi miel. Besito, pepito, besito, pepito, ¿viste? Quieren mi miel. ¿Qué miel? La no es de mina, ¿eh? La tengo en todas las claves. Hola. 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 Sí, porque dijo el jefe que vengamos a comer acá, pero podemos ir a otro lado, si no nos puedo ayudar a trabajar también, porque... No, Rosy, si vos estás de franco, por favor, sentarte, Rosy. Sentarte, que yo te atiendo, si estás, ¿eh? ¿Cómo estás, chiquitita? Yo soy Pepe, ¿vos? ¿Cómo te llamás? Besito, pepito. Besito, pepito. ¿Cómo te llamás? Bueno, yo le hago tomar el pedido, vos decime... Sí, sí, por favor, apurá. Tampoco te haga el mozo, no se falta, ¿eh? No, pues sí, a Missy, a Missy, tráeme la carta, por favor, la carta de vino, es un lemon jam. Tomártela, Pepe, vos andá a buscar el mantel, dale, neta acá, dale, andá a buscar el mantel. Garzón, por favor. ¿Qué es eso? Bueno, pará, pará, que le pongo esto. Le pongo esto porque te vas a perder... Ay, mi Dios, la paciencia que tengo que tener. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, del día está bien, no me lo que ya. Ahí te lo traigo, ya calentito, Rosy, ¿eh? Gracias, Mochil. Sí. Ay, mi Dios, te gusta. ¿Qué es este número? Hola, ¿quién habla? Doctora, soy Rosa, que me pidió que la llamara. Ah, Rosy, sí, ¿cómo estás? Y no, y dígame usted que me dijo que la llamara. No, está bien, no hay problema, por la hora es temprano, igual, no se preocupe, ¿qué pasó? ¿La hora de qué? Usted me mandó un mensaje, ¿se acuerda? No, pero te digo que es temprano, Rosa, dale, ¿qué? Decime. ¿Y pero qué cosa quiere que le diga? ¿Y cuánto tiene? ¿De qué? ¿De qué? Que no entiendo, no entiendo nada, doctora. No, 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 no está todo bien, yo voy para allá, sí, bueno, no te preocupes que voy para allá rápido, ¿qué? ¿Dónde están? Y nosotras en el club. ¿Qué? No, no le entiendo nada, doctora, ¿que viene a comer o no? Tranquila, no pasa nada, yo voy para allá, tranquila. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vos estás jodiendo que te vas a ir? No, es una madre que llegó recién a la salita con un nene con fiebre, no está bien. Y no hay otro médico en Buenos Aires. Por allá sí, pero en la salita no, entonces yo tengo que ir para allá, ¿entendés? Nena, por favor, te lo he pedido, nunca hacemos... Pará, 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 pará. Nunca hacemos nada juntos. Parezco una señorita haciéndote un reclamo, pero nunca hacemos nada juntos, estamos viendo una película, un momento que estás conmigo y te tenés que ir. Es un nene que tiene fiebre, tres años con fiebre. ¿Qué para eso es una fiebre? Ay, por favor. ¡Apídate! No, no, pará, que hay una confusión acá. Amigo, amigo, perdón, nosotros no somos policías, ¿eh? Bueno, pero te está pasando de vivo, ¿eh? Bueno, pero escuchá, escúchame, maestro, vinimos a ver la pelea nosotros nada más. Pero, ¿y quién los invitó? Porque acá no puede pasar cualquiera. No, ya sabemos, pero... Yo te cuento, te cuento, tranquilo, somos amigos de Alejo nosotros. ¿Quién es Alejo? Titándesis. Titán. Se está complicando esto, me parece, ¿no? No, Titán, sí, Titán, Titán, somos amigos de Titán, todo bien, nos vamos, nos vamos. ¿Por qué nos vamos? Sí, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos a tener quilombo el pedo. ¿Tú sos Digenaro, el boxeador? Sí, sí, sos Digenaro, el boxeador, por eso te decía que somos amigos de Alejo, boxeamos de chiquitito en el gimnasio, ¿no es nuestro entrenador? No, 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 pero yo entreno, lo entreno a él, no va a Alejo. Esto no lo entreno yo, ¿eh? Bueno, sí, esto va. Vamos, Titán, vamos, Titán, todavía. El chiquito viene organizado, están las apuestas. Sí, todo el mundo por el hijo. ¿Rigo, esto era el abogado? Sí, era el abogado, ahora no sé ni qué. ¿Pero vos sabías que estaban treinando? ¿Qué me importa, están treinando, esto es una locura, están los deportes, están destruyendo todo. Lo que van a destruir a nosotros, osos, callate la boca. Lo que van a destruir es el boxeo, eso es lo que van a destruir. No vaya a creer, esto tiene una mística, el pibio anda muy bien además. ¿Qué mística? Esto es todo ilegal, es todo sucio, no, no, sí, no hay reglas, acá son reyes. Me parece bastante justo, si el chico gana quiere decir que es bueno, si es bueno me parece que tiene un futuro, porque si gana quiere igual. ¿No te das cuenta? Aparte no puede ganar nunca, Alejo. Alejo es realmente muy flojo, no sigue para él. No vaya que yo le veo muchas condiciones al chico. ¿Qué es esto? ¿Lo mató? ¡Cayó! ¡Vamos, Alejo, bien! ¡La puerta! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, Alejo! El león está fundido en el callejón, sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía...